Bueno, dos rectas, dadas en su forma implícita, a' de x, b' de y, c' Son secantes, ¿qué quiere decir secantes? Que se cortan en un punto, ¿vale? Si a partido a' es distinto de b partido b'. Recuerda que el vector director era menos ba, ¿no? Pues para que sean secantes, los vectores directores no pueden ser proporcionales. Porque si son proporcionales, son paralelas, y si son paralelas no se cortan, o sea que basta con que no sean proporcionales, ¿vale? Por ejemplo, 2x más 3y menos 4 igual a 0, y 3x menos 2y más 1 igual a 0. Ahora, como 2 tercios es distinto de menos, o sea, 3 partido menos 2, no es, no son paralelas, son secantes, se cortan en un punto. ¿En qué punto se cortan? ¿Cómo averigua en qué punto se cortan? Hago este sistema. Esto es un sistema de ecuaciones. La solución de este sistema es el punto donde se cortan. Lo voy a hacer por... ¿Por qué te parece más rápido? ¿Tú qué pasa? ¿Que no te gusta mi cara o...? ¿Que yo no hago cosas por igualación? ¿Por qué no me gusta? ¿Cómo? Más fácil, ¿para qué? ¿Para liarla? Esto pasa multiplicando, queda 8 menos 4x igual a 9x más 3. Te queda 13x igual a 5. 5 partido 13. O sea, tú me estás diciendo a mí que esto es fácil. No sale bonito porque no lo he preparado. Queda 4 menos 10 partido 13. Partido 3. 13 por 4 es 52 menos 10. 42 partido 13 partido 3. Será 42 partido 39. 14 partido 13 y 5 partido 13. Ese es el punto de corte de dos rectas que se cortan en un punto. Saber si se cortan o no es muy fácil. Si ves que son proporcionales, no se cortan. Son paralelas. Ahora. ¡Chan, chan! Borro. ¿Cuándo sé si dos rectas son? Voy a explicar estos dos a la vez. Paralelas o coincidentes. Coincidentes es que son la misma recta y paralelas no son la misma, pero tienen la misma dirección. Son paralelas si A partido A' es igual que B partido B' pero distinto de C partido C'. Ahora veremos qué es C. Y para que sean la misma tienen que ser proporcionales A, B y C. Con A', B' y C'. Por ejemplo, si yo te pongo 2X menos 4Y más 6 igual a 0 y 6X menos 12Y más 3 igual a 0. Bueno, estas son paralelas. ¿Por qué? Porque si tú haces 2 partido 6 y haces menos 4 partido menos 12, los dos te dan un tercio. ¿Vale? Pero no son coincidentes. ¿Por qué? Porque 6 entre 3 es 2 y 2 no es un tercio. Entonces, para ver si son paralelas a primera vista del tirón, solo tienes que mirar estos dos números y estos dos. Si son proporcionales o multiplicar esto por esto y esto por esto. Si da lo mismo, son paralelas o coincidentes. ¿Cómo te hago yo una recta que sea la misma que esta? Pues multiplico lo que he hecho aquí. Multiplico todos los números por 3, por ejemplo. ¿Tira ya? Digo ya. Porque al multiplicar por 3, al dividir 2 entre 6, te queda lo mismo que menos 4 partido menos 12, te queda lo mismo que 6 partido 18. Que es todo un tercio. Y como coinciden los tres, son la misma recta. De hecho, puedes llegar de esta a esta, dividiendo entre 3. Entonces, pim, pam, pim, pam. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!